Dice el versículo 16 del capítulo 17 del libro de Hechos, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos en la plaza de cada día con los que concurrían y algunos filósofos de los epicúreos y estoicos disputaban con él y unos decían que querrá decir este palabrero y otros parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el evangelio de Jesús y la resurrección y tomándole le trajeron al aerópago diciendo podremos saber que es esta nueva enseñanza que hablas y dice pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino de decir o oír algo nuevo. Todos juntos el 22 y 23. Entonces Pablo puesto en pie en medio del aerópago dijo varones atenienses en todo observo que soy muy religiosos porque pasando y mirando por vuestros santuarios allí también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido al que vosotros adoráis pues sin conocerle es quien yo os anuncio. Y todos el 24. El Dios, dígalo fuerte, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay siendo el Señor del cielo y la tierra no habita en templos hechos por manos humanas ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo pues él es quien da vida a todos y aliento a todas las cosas y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha fijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dígalo hermano para que busquen a Dios si en alguna manera palpando pueden hallarle aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros yo sé que ya oraron por mí levante su mano y dígale al Espíritu Santo yo vine a que toques mi vida yo creo que todos vinimos a eso los niños también póngase en un momento de pie los niños también la gloria de Dios pueden tocar a los niños que están aquí levanten las manos con un acto de fe y dígale hermano con fervor que se escuche la oración aquí en la iglesia cuarto centenario hemos venido Señor a ser llenos de tu gloria Espíritu Santo tuya es la palabra y mío el privilegio de servirte en este lugar no a nosotros Señor sino a tu nombre la gloria por tu misericordia y por tu verdad aquí está tu iglesia derrámate Señor porque tú eres el Dios de toda gloria y de todo saber en el nombre de Jesús dele un fuerte aplauso al Señor de la gloria aleluya gloria a Dios siéntese sea tan amable quiero predicarle bajo el tema el Dios que es conocido amén quiero que lo diga conmigo el Dios que es conocido amén y hoy inicia el proceso de entendimiento acerca de y seré llenos amén del Espíritu Santo amén y creo que estamos viviendo el tiempo como nunca antes se había presenciado donde necesitamos ser llenos amén iglesia ser llenos del poder y la autoridad del Espíritu Santo y quiero iniciar a modo introducción las palabras escritas por Lucas un gran escritor que relata el libro de hechos de una manera muy precisa y habla del paso del apóstol Pablo a la ciudad más populosa del mundo de aquella época conocido por su avance intelectual por las diferentes corrientes filosóficas que tenían un gran impacto en la mente y en el corazón de los hombres de la época y Pablo pasando por Atenas guiado por el propósito de Dios su espíritu su espíritu como lo relata Lucas se enardeció al ver la idolatría que había en la ciudad de los griegos Atenas todos en algún momento desde el colegio hemos escuchado acerca de la gran mitología griega los dioses del Olimpo las grandes mitologías del mundo entre ellas la griega que exaltaban el concepto del politeísmo la diversidad y la pluralidad de majestad de dioses pero Pablo un hombre lleno del Espíritu Santo siente un celo espiritual porque la idolatría lo que hace es rebajar la divinidad del Dios de la gloria el Dios que ni el cielo ni la tierra pueden contener su gloria y pretenden rebajarlo al nivel de la materia pero el Dios que nosotros adoramos aquí no es materia no es yeso no es madera no es metal el Dios que aquí adoramos es Espíritu y es real si alguien lo conoce alabe su nombre en esta noche Aleluya alabado alabado sea el nombre de Jesús Pablo de una manera poderosa se levanta en contra de dos corrientes que son mencionadas aquí los epicúreos y los estoicos dos corrientes filosóficas en el caso de los epicúreos una corriente filosófica que decía que el bien más preciado del hombre es complacer sus pasiones sus deseos en otras palabras hedonismo donde el hombre pretende alcanzar la felicidad y la plenitud interior a través de cumplir hablándolo en una manera coloquial sus caprichos y que de esa manera logrará la felicidad interior y tenemos la segunda corriente la cual se enfrenta el apóstol Pablo y son los estoicos ellos eran seguidores de un hombre llamado Zenón y uno de los grandes líderes del estoicismo Seneca que fue el tutor de un emperador acérrimo enemigo de la iglesia cristiana como fue Nerón los estoicos creían que el bien más preciado era la taraxia eso significa la imperturbabilidad vivir una vida totalmente pacífica ausente de todo tipo de pasiones y de circunstancias adversas cuando Pablo llega a Atenas con un mensaje acerca de el Dios que para los griegos era el Dios no conocido ellos se sienten impactados por su doctrina y pretenden colocarla como una nueva enseñanza de otros dioses pero Pablo les dice vi una inscripción que decía al Dios no conocido al que ustedes adoran sin conocerle pero yo vengo a dar ese anuncio el Dios que hizo el mundo y todas las cosas hablando del carácter creativo de Dios porque quiero decirle a la iglesia cualquier filosofía dogma o pensamiento de hombres que se levante en contra del Dios todopoderoso es algo que la iglesia debe refutar por la verdad de la palabra yo quiero decirle a la iglesia en esta hora la iglesia tiene un Dios que si conocemos y lo hemos experimentado en nuestra vida alguien alabia al Señor si conoce al Dios de la gloria el Dios que predicó Pablo en la ciudad de Atenas que ese aplauso sea fuerte para el Dios de la gloria el Dios que es conocido para nosotros Dios es más que una filosofía pensé que el amén iba a ser mejor para nosotros Dios es más que una filosofía para nosotros Dios es más que un dogma para nosotros Dios es más que cualquier objeto material para nosotros Dios es el único ser divino que llena el cielo y la tierra con su gloria con su gloria alguien alábelo como él se lo merece aleluya ninguno de nosotros podemos llegar al nivel de jactancia de decir conocemos a Dios a plenitud eso es imposible mientras estemos cubiertos con esta naturaleza material y con esta mente finita es imposible decir que conocemos a plenitud a Dios lo que sabemos de Dios es lo que él nos ha revelado a cuántos Dios se les ha revelado en esta noche y el Espíritu Santo es una de las manifestaciones de Dios para revelar sus verdades sus propósitos Juan capítulo 14 Jesús le dice a sus discípulos y el mundo no puede recibir este Espíritu porque no le ve pero algo importante no le conoce pero vosotros le conocéis alguien lo conoce aquí y le habéis visto porque ahora está con vosotros pero luego estará en vosotros el Espíritu de verdad y cual os guía a toda verdad hoy se han levantado hermanos diferentes interpretaciones unos dicen que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad mentira del diablo Dios no es una Trinidad Dios es uno su nombre es Jesucristo alguien alabe su nombre su nombre es revelado a los hombres él es conocido para nosotros porque nuestro mayor deseo no es complacer nuestros apetitos nuestro mayor deseo es sentir la gloria de Dios y yo quiero ver la mano levantada de alguien que anhela sentir la gloria de Dios en su vida o los epicúreos se equivocaron porque Pablo había ido a predicar a un Dios que supera hasta nuestros propios deseos y aún está más elevado que nuestras expectativas o no sé cuánto les ha sucedido que han venido un culto y han dicho no este culto huele que no va a pasar mucho o parece que va a ser frío parece que no va a suceder nada extraordinario me encanta del Dios que yo estoy predicando que él supera nuestros deseos y expectativas alguien alabe su nombre en esta noche alguien glorifique su nombre la complacencia del hombre a sus deseos simplemente es vanidad y la razón está en la realidad que vivimos todos los días hay hombres que tienen mucho dinero y se sienten vacíos hay otros que tienen fama y se suicidan hay otros que tienen el poder político económico el que sea y se sienten desahuciados de la vida pero esta iglesia hermanos tiene el Dios que llena las expectativas más profundas del alma alguien alabe al Señor en esta noche el Dios que conocemos es el Dios que supera aún la expectativa de nuestra realidad por algo la carta a los hebreos en el capítulo 11 y el verso 1 dice es pues la fe la certeza de lo que se espera si usted espera algo es porque todavía no lo tiene es la certeza de lo que se espera es la convicción de lo que no se está viendo yo quiero decirle algo a esta iglesia cuando usted conoce y sabe que aunque a Dios no lo vemos pero está aquí en este lugar su actitud en el culto tiene que cambiar su actitud en la adoración tiene que cambiar o ya no hay necesidad de decirle alabe a Dios porque usted tiene al Dios que es conocido alguien alábelo como que sabe quien está aquí en esta noche alábelo 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 el Dios que es conocido porque Jesús le dijo a la mujer samaritana porque la hora viene y la traducción palabra de Dios para todos dice y ya ha llegado cuando los verdaderos no cantantes no asistentes a un culto los verdaderos adoradores quienes son los adoradores los que le conocen muchos le pueden cantar sin conocerlo pero alguien que no conozca a Dios no lo puede adorar por eso el salmo dice todo lo que respire alabe no adore alabe al Señor porque alabar a Dios es reconocer lo que Él hace lo que Él ejecuta pero adorarlo hay que conocerlo hay que experimentarlo cuantos adoradores hay aquí en esta hora que lo hemos conocido donde están donde 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 están por allá atrás donde por aquí en esta plataforma alguien lo ha conocido sostenga ese aplauso y abra la boca y empiece a decirle Señor Tú eres grande en poder yo te adoro porque te conozco te adoro te adoro el Dios que es conocido se nos ha revelado a través de pruebas indubitables y Pablo más adelante dice y Dios pasando por alto los tiempos de esta ignorancia ignorancia es desconocer la verdad de Dios en este caso Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan porque Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón hablando de Cristo el Mesías quien designó dando fe o sea dando garantía a todos de haberle levantado de entre los muertos cuando Pablo tocó el tema de la resurrección afectó la conciencia de los estoicos porque ellos son racionalistas y usted dirá hermano y que tiene que ver los estoicos conmigo en este siglo 21 el racionalismo se está metiendo a la iglesia milagros en tiempo de días este cáncer si el oncólogo no pudo tampoco Dios podrá hacer nada y no es que lo expresemos sino que nuestros hechos lo demuestran estamos tratando de racionalizar lo que es espiritual y yo pregunto quien está aquí en este lugar y a quien estamos adorando pero quien lo está viendo aquí quien lo puede palpar quien lo puede abrazar pero porque estamos seguros que el está aquí hay uno seguro aquí o levante su mano y diga que está seguro hermano está seguro que el está aquí sin haberlo visto sin haberlo tocado sin haberlo palpado oído olido literalmente sin haberlo percibido con sus sentidos y porque lo crees y porque lo creo porque hay evidencia que Cristo no está muerto Cristo vive ajá vaya o sacata la bajaya él está vivo él vive jamaya somajaya alguien alabe su nombre o hermano él no está en la tumba él vive por los siglos jamajada saia y Dios puede liberar a alguien que haya venido atado en esta noche o si alguien lo cree apláudalo fuerte adórelo 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 el Dios conocido se nos ha manifestado a través del Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado de justicia y de juicio el Espíritu Santo es el que transforma nuestra conducta lo creen el Espíritu Santo es más que una experiencia de un culto gracias por los que dicen amén el Espíritu Santo es más que un momento en un servicio de culto el Espíritu Santo en la plenitud de la gloria de Dios derramada en la iglesia 24 7 los 7 días de la semana las 24 horas del día no sé cuánto lo han estado sintiendo desde la mañana hasta la noche si usted lo ha sentido levante sus manos y adórelo hermano adórelo que este lugar se llene de adoración para Jesús el Dios conocido nos ha dado evidencia de su poder la manifestación del Espíritu Santo nos revela que Dios aunque ese Espíritu es real en su manifestación hemos visto sus milagros a cuánto Dios le ha hecho milagros aquí en esta noche a cuánto Dios los ha sanado en esta noche aunque no lo vemos él es real cuando muestra su gloria y su poder sanando los enfermos hay un enfermo aquí que haya venido con fe en esta hora hay un enfermo que haya venido creyendo que Dios puede hacer algo sobrenatural o yo creo que Dios va a hacer milagros aquí en bajada más allá si la gloria de Dios está aquí el enfermo de cáncer puede ser sano el enfermo del corazón puede ser sano alguien que lo crea quien glorifica el señor de señores al rey de reyes al alfa y la omega al primero y el último por eso no adorarlo es ignorar su presencia Pablo a los romanos en el capítulo uno les dice por cuanto no dieron gloria a Dios ni le dieron gracias Dios los entregó a una mente reprobada o depravada para hacer toda clase de impurezas no reconocer al Dios que hemos conocido es ignorar su divino poder y quiero decirle hermano hay silencios que glorifican a Dios cuando alguien te ofende y tú no le contestas ese silencio glorifica a Dios amén o no iglesia pero hay silencios que se convierten en pecado y uno de ellos es cuando la gloria de Dios está en un lugar y no lo adoramos en espíritu y verdad este lugar es bonito hermano se lo decía este lugar es agradable los instrumentos suenan lindo pero hay algo sobrenatural y poderoso que está aquí y no es hermano precisamente el predicador o los que dirigen es precisamente el Dios que hemos conocido y que no lo vemos pero lo estamos sintiendo aquí en el poder del Espíritu Santo alguien aplauda fuerte o Sagatala Mahaya su presencia fuera el racionalismo fuera el materialismo la iglesia debe creer en lo sobrenatural la iglesia debe creer en lo que no se ve o alguien que levante su mano y diga conmigo hay poder hay autoridad en el nombre de Jesús sobre la enfermedad sobre cualquier demonio sobre el problema sobre el pecado sobre la frialdad sobre conformismo hay poder y autoridad en el nombre de Jesucristo si alguien está sintiendo como un fuego que ha bajado la salla que empieza a arder comienza a adorarlo con libertad con libertad con libertad mata sus manos y adórenlo el Dios conocido se manifestó en carne vino en semejanza de hombre Juan en el capítulo uno lo declara y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos Juan lo declara vimos su gloria gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad y de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia hoy yo he venido con una palabra de fe sobre todos los que están aquí si alguien vino atado por alguna cadena del diablo cuando salga por esa puerta se va a ir libre en el nombre de Jesucristo porque aquí está la potencia ojada masaya o yo quiero ver gente desde aquí que me ayude que me ayude que me ayude o algo poderoso va a suceder va a ocurrir en la vida de alguien suerte alabanza suerte 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 adoración suerte suerte declaración profética una palabra de fe para el que vino apático atado hoy es libre o póngale la mano al que tiene a su lado invóquenle el nombre de Jesús hágalo ahora mismo póngale la mano al que tiene a su lado invóquenle o hay bajan a saia bajan a saia hágalo 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 con fe rápido rápido invóquenle el nombre de Jesús invóquenle el nombre de Jesús hágalo hágalo invoque su nombre ahora mismo invóquenlo o invocamos el nombre de Jesús invocamos el nombre de Jesús invocamos el nombre de Jesús hay libertad en el nombre de Jesús oh hermanos si usted no lo sabía a través de sus manos hay transferencia de unción y de poder cuando alguien viene atado al culto si hay alguien que está al lado y arde con el fuego el Espíritu Santo toda cadena tiene que romperse y alguien hoy está siendo libre y bajada más a majaya suéltate suéltate y apláudalo llénate llénate usa majana más allá de la gloria del Dios conocido reciba el don del Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo sea libre de cualquier atadura en el nombre de Jesucristo alábelo 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 hable nueva lengua la gloria de Dios te llena te bautiza no hay demonio que aguante aquí no hay espíritu contrario que resista alguien alabe al Señor si lo puede creer no hay demonio que aguante cuando el Dios conocido se empieza a derramar a derramar a bajada o alguien lo está aplaudiendo porque algo algo está sintiendo ahí algo 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 que no está viendo y se mueve es Dios a bajada el Dios conocido no necesita que lo pongamos en la pared para recordarlo porque no es el Dios del recuerdo a veces idolatramos los recuerdos bíblicos el Dios de Elías y donde están los Elías de Dios el manto de Elías es inferior al manto que tiene esta iglesia Galatas lo dice los que han sido bautizados en Cristo de Cristo no del manto de Elías de Cristo de Cristo o dígalo conmigo confesándolo con fe de Cristo están revestidos lo están creyendo si o no de Cristo están revestidos o sea que el fuego que cayó allá en el monte Carmelo no es superior al fuego que va a descender a ti en la iglesia cuarto centenario yo lo creo yo lo creo alguien baja nada más allá hay un fuego hay un fuego superior aquí en este culto alábelo 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 a mi me dijeron que aquí en Ocaña saben alabar a Dios donde donde están donde están los que alaban a Dios si Satanás le está diciendo con qué lo vas a lavar si viniste enfermo pues hoy vengo a decirte aderezas mesa me preparas una mesa de fiesta el diablo pretende que porque estás enfermo te vas a quedar con los brazos cruzados pero yo creo que aquí hay un Pablo y un Silas cierto la prueba es tu cepo y las heridas en tu espalda tu enfermedad pero algo se le olvidó al diablo hacer taparte la boca y no puede no puede porque el texto sagrado lo declara con el corazón se cree y con la boca se hace confesión cuantos hoy confiesan que el Dios conocido está aquí en esta noche haga algo por adorarlo a la baja ta masaya hable nueva lengua por el espíritu a ta ta la baja ya reciba y va baja la saia y canta la baja la baja y va sota la baja ya suelta esa atadura suelta esa atadura eres libre eres libre alábalo alábalo que estés enfermo alábalo adóralo que haya venido con problemas adóralo 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 el Dios conocido nos ha dado pruebas que vive dentro que lo siente quien lo siente levante sus manos al cielo hermano adóralo sin verlo al Dios conocido es la adoración aquí el mal le voy a lanzar un desafío en fe a alguien escúcheme los que no están sintiendo nada adórenlo la fe es creer hasta sin sentir nada levante sus manos aunque no sienta nada y comience a adorar al Dios conocido o el diablo que te ha querido tapar la boca para que no adores a Dios hoy en el nombre de Jesús te digo abre tu boca abre la boca y Dios te la llenará de autoridad de adoración de poder abre la boca y adóralo alguien adórenlo con ese aplauso fuerte 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 no somos idólatras somos verdaderos adoradores por aquí adelante adoren a Dios por aquí adelante por aquí en la plataforma donde están los verdaderos adoradores por ahí atrás por acá en los pasillos adorar al Dios de la catara más allá los niños adoren a Dios los ancianos adoren a Dios los jóvenes adoren ¿saben yo qué siento? que si la iglesia de centenario lo adora cadenas van a caer aquí lenguas del espíritu van a derramarse alguien empiece a adorarlo alguien alguien adórenlo mi boca publicará alabanza a quien al Dios que es conocido no en el recuerdo en el presente en el presente y yo ahora que veía el lote que tiene esta iglesia esto va a quedar pequeño hasta con el lote de atrás necesito 10 o 20 de fe que lo crean pero ¿saben cuál es el secreto? no los programas lindos no los predicadores intelectuales no los que tienen grande retórica y oratoria no la gloria de Dios en la iglesia el poder del Espíritu Santo en la iglesia es irreemplazable no lo puede reemplazar nada y yo le digo una cosa hermano va a llegar un momento si usted lo cree que aunque haya puerta de vidrio que aunque la iglesia se haya tenido que encerrar por el ruido aquí aunque nadie escuche cuando pase van a sentir la gloria de Dios en la atmósfera allá en la calle cuánto lo pueden creer oh mi hermano estaba le cuento este testimonio estaba predicando un día en una vigilia en el dorado pereira y estaba predicando allá en ese lugar y terminé el mensaje le entregué el micrófono al que dirigía la gloria de Dios se estaba derramando la gloria del Dios conocido se estaba derramando hermano yo estaba ya orando dándole gracias a Dios por la palabra cuando de repente un joven con un costal al hombro no sé si usted lo sabía pero pereira tiene los índices más altos de consumo de droga y es la iglesia perdón es la ciudad donde hay más satanismo en suramérica allá los niños de 8 9 años los ve usted en la calle de la 15 con tarros de solución y consumiendo bazuco y cuando la gloria de Dios se estaba derramando hermano entró un muchacho con un costal en el hombro y el portero lo iba a detener porque olía muy mal y yo sentí hermano ir donde estaba el joven en la puerta y le dije hermano no déjenlo pasar algo lo trajo aquí y cuando el joven me pudo hablar porque estaba llorando hermano me dijo cuando pasé por esta casa sentí que algo me dijo tienes que entrar allá y él me dijo no sé si estoy loco por lo que estoy consumiendo pero algo me dijo que entrar allá y aquí estoy no sé por qué estoy acá hermano yo le dije Dios lo trajo aquí y cuando se arrodilló hermano este joven levantó las manos y empezó a hablar con Dios y a decirle Señor gracias por traerme aquí y le decía unas palabras que me conmovieron a Dios le decía unas palabras y me conmovieron aunque nunca tuve el amor de mi mamá de mi papá hoy siento algo grande aquí hermano mientras que el joven hablaba a los hermanos mi persona impusimos las manos sobre él y el joven empezó a ser lleno del poder del Espíritu Santo y sabe que fue lo sorprendente hermano él tenía los bolsillos llenos de papeletas de bazuco tenía un tarro despegante en la mano cuando la gloria de Dios lo llenó hermano tiró la botella al suelo sacó las papeletas de bazuco las tiró al piso levantó las manos hermano y comenzó a hablar en nuevas lenguas por el Espíritu Santo yo creo en esta hora el mismo Dios está aquí en esta noche y Dios quiere impactar estos barrios hermano pero sabe cómo va a suceder con la gloria de Dios en la iglesia o alguien alguien anhela la gloria de Dios alguien anhela la gloria de Dios porque no pedimos un derramamiento aquí de la gloria de Dios hermano levante sus manos y levante su voz y hable lo que quiera decirle a Dios y la promesa es para vosotros para vuestros hijos para los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare yo veo niños siendo tocados por el Espíritu Santo los que no han hablado en nuevas lenguas hoy van a hablar y los que ya hablaron van a hablar lenguas conmigo los que vinieron atados las cadenas le van a caer porque el fuego la va a quemar el fuego que viene de arriba el fuego del Espíritu Santo o alguien alabia al Señor en esta hora una masa Mahaya recibiréis poder recibiréis poder cuando haya cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos del Dios conocido póngase de pie hermano un momento y yo quiero invitar a un sediento de la gloria de Dios que se salga ahora mismo de allá por el espacio no se va a arrodillar hágase aquí de pie hágase de pie ayúdenme a correr estas sillas usa mamacita los niños los jóvenes todos los que quieran ayúdenme a correr estas sillas rompamos el protocolo hermano donde están los sedientos levante sus manos aquí aquí levante sus manos el Dios que tú conoces te va a llenar te va a llenar te va a llenar recibe el don del Espíritu Santo levante sus manos aquí hay hermanos de fe es cierto levante sus manos con fe hay jóvenes que han venido a este culto yo no siento nada venga usted venga 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 por fe un sabá bajá en la silla pastore ayúdenme hermano ayúdenme vamos a orar el don el pastor de Erga te va a ayudar aquí también levante sus manos hermano y vamos a hacer algo aquí hermano ¿sabe que dice la Biblia? estas señales seguirán a los que creen yo pregunto ¿cuántos creen? oh yo creo que si amén puede ser mejor ¿cuántos lo creen? estas señales seguirán a los que creen en mi nombre hablarán en nuevas lenguas ¡Lucia! gosté no 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 Gracias.